hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos desde exit eternal matter gente estamos aquí en un juego de plataformas y como habéis visto en el título somos un personaje sin hueso sin nada es vida más allá incluso de morir ya veréis nuestro personaje es la verdad que para ser todo huesos está muy cuqui la verdad es un juego de plataformeo que va contándonos una historia y gente muchísimas gracias a los desarrolladores por dejarme permitir este juego esos son de los juegos acumulados que os tengo que enseñar que jugaremos en stream gente a ver lo tengo decidido ahora vamos a hacer la review pero a partir de final de junio gente se viene lo top no solamente en este canal principal sino en el canal secundario de overwatch sabéis que subo overwatch en el canal secundario es si queréis está bajo la cajita de información pero gente este juego ahora vamos a hacer la pequeña review pero lo haremos a final de junio en la plataforma morada ahora vamos a enseñarlo vamos a ver se hace con simplemente con el ratón vamos a hacer el juego nuevo sí porque estuve viéndolo un poquito está en español está en steam y yo la verdad es que este juego lo he estado probando y lo recomiendo sabéis que cualquier juego tanto en inglés como en español lo he jugado antes mira mira el personajillo que cuqui y yo si no no lo promocionar digo promoción bueno es que es un poco fuerte pero no os enseñaría este juego mejor dicho vale porque es que tampoco me lo pagan es simplemente me lo han dejado probar un y ya está y ahora lo enseño a vosotros porque quiero y creo que es un buen juego si no no lo haría eso que os lo quede claro vale a ver está el personaje todavía que está cargando porque está tanto no me acordaba perdón gente vale mirar esto esta es la historia es que está súper currado este juego y no vale mucho vale vale ok estamos cruzando a al limbo donde sea mira 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 vienen a recogernos me gusta mucho este juego es digamos que es diferente a lo que yo he jugado a lo mejor vos otra vez jugado este tipo de juegos pero yo no a ver lleva armadura y todo lleva manquitos yo creo que sean brazaletes o sea es un mundo cúbico vale gente eso sí adiós el gigante adiós pero luego seguiré vivo incluso más allá de la muerte por eso la frase que os he dicho vale estamos digamos al principio de la historia nos despertamos bueno nos digamos que nos revive nuestra alma lo que sea bien aquí mirar los gráficos mirar todo está muy bien aquí le están saliendo en pantalla los digamos los desarrolladores de la cinemática mira 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 aquí está súper bien me encanta es que me encanta gente por eso creo que este juego vale la pena si os gustan los juegos de con historia y de plataforma ok adiós se abre gente se abre el mundo exterior vale y ahora bienvenida alma nueva sal y descubre donde estás vale nos pone vale esto que es vale nos damos cuenta que somos huesitos somos unos sexy huesitos vale no hay nada por aquí simplemente os lo estoy enseñando este todavía no ha vuelto y bueno pues gente vamos a salir así un poquito es que mirar la cámara está muy bien solo tan solo no deberían haber otros quizás allá se me ha ido vale ahora que emprendes este camino viaja como viajaste una vez antes por el amor de lo que igual que tú te fue concedido el acceso y hasta que el último faro se apague compartirás su luz con todos los que viven en este mundo te damos la bienvenida a este siguiente paso al plano de la memoria ok pues aquí estamos podemos pasar ah mira aquí hay otro no me había dado cuenta es que no quería espolearme vale camino templo de su creo que es por aquí no si vale venimos por aquí el espacio what casi me caigo yo sola vale por aquí ah mira de trepa solo es que simplemente me he quedado ahí a las puertas no no he querido pasar más vale vale porque claro os lo iba a enseñar gente si no vale vale wow 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 ok las piedras estas van ok mira 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 por eso dije vale 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 estamos haciendo ahora mismo si ok vale y vamos abriendo caminos amigos si toca eso va funcionando what hola amigo eso estaba así antes no 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 lo sé what porque no puedo ah vale 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 hay aquí aquí vale me atrapó vale gente por favor no me había dado cuenta yo ok vale si para soltarse mira un fuego como recién hecho no aquí hay gente aunque ese esqueleto también era como nosotros está en esa posición no me dice nada más ya está solamente eso vale bueno pues vamos a descubrir que por aquí vale vale esto que es cada templo de su 1-4 vale voy a ver primeramente por aquí porque creo que el camino es por el otro lado anda mira una lagartija a ver que me ponía ah para descolgar por aquí aquí vivía alguien gente vamos a ver Q día 1 desde que me presté voluntad para ayudar al templo estoy contenta de haber encontrado esta cueva un poco de humedad por el mar de nubes un poco de fresco me gusta como la luz de las plantas rebota sobre las paredes de piebre la tranquilidad que eso trae mi día del sumo sacerdote es un poco demasiado estricto pero quiero ayudarle pero a mi ritmo que sentido tiene estresarnos no vamos a ningún lado día 24 a veces me pregunto si no era todo más apacible en el vacío Muriel dice que ahí es donde nuestras almas iban antes de que existiese el plano día 43 ostras esto es un diario de reflexión traje mi escritorio a la cueva mientras el sumo sacerdote no estaba aunque me parece que ya lo sabe no parece importarle debería implicarme más es buena persona al fin y al cabo vale o sea que ha traído su escritorio aquí en esta cueva día 78 aunque no ha cambiado desde el día que llegué lleva haciendo algo más de frío estos últimos tiempos también se empezó a ver un humo negro Muriel dice que no hay que preocuparse pero también me avisó de que estuviera atenta debería estar preocupada día 113 hace tres días vi la primera mancha negra hecha de algo como brea parecía absorber la luz me acerqué un poco pero no debía hacerlo apenas la toqué empecé a oír gente gritando y gimiendo me fui corriendo de inmediato el sumo sacerdote ya no esconde su preocupación tenemos miedo bueno sí tenemos miedo día 158 rumores muy preocupantes llegan del nexo nadie ha visto Lara desde hace días sé que le gusta viajar vale será una compañera pero no sé quizás son las manchas negras que Muriel llama corrupción lo que me está poniendo nerviosa crecen se multiplican y casi caí en una ayer ostras venir a la cueva ya no es seguro volveré mañana con mi carro para recoger los muebles y el diario antes de volver al nexo con el sumo sacerdote Muriel o sea que no pudo volver si está esto aquí ok algo malo pasa gente ok pues vamos para allá toma ya o sea que hay manchas dale acá ostras ostris no no esto las manchas negras que dicen será ella ay 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 ostras que los congelamos guacala vale entonces tenemos que subir por aquí ya directamente no me lo puedo creer algo está pasando gente algo parece ser malo aquí ok está muy bien mira 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 ostras nos adviertan gente cambia la cámara pero no cambia muy bruscamente y está bastante bien o sea que este mundo estaba bastante bien hasta que vinieron digamos a tocarnos las pelotas vale 0 de 6 me voy a venir un poquito por aquí uff esto se complica eh creo que tengo que seguir por aquí ah mira que se agache y todo opa vale ok ahora entonces nos cogemos por aquí y por aquí y para arriba madre mía gente madre mía vale no veo por ahí nada ostras la gente se ha quedado no me lo puedo creer ay que susto me ha dado vale ok veis porque digo que tiene historia vale está muy bien contada vamos a ir conforme vamos uff que nadamos me asusté y todo y yo pero donde vamos mira está muy bien hecho este juego eh ostras madre mía aquí tenemos no 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 uy a ver deberíamos de hacer esto verdad sí pues gente yo creo que tendríamos que ir allí pero como esto es una pequeña review gente este juego yo os invito a que lo compréis si queréis si os apetece si os gusta este juego mirar esto es que es muy cuqui y es un mundo que es parecido me recuerda a minecraft pero creo que está muy bien desarrollado el juego con su historia y si os gustan las plataformas están steam y yo me despido de todos vosotros gente ahora sí que sí mirad todo está como que claro si vamos por voy a tocarlo vale vale morimos 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 vale y apareceríamos en el último punto que se guarda automáticamente vale pues gente pues vamos ahora sí que sí a dejarlo por aquí esto hay que inspeccionarlo todo bien y gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo me despido con un chao chao chao